capítulo 4 en el que el joven se encuentra prisionero muy pronto se encontró completamente sólo en su habitación era tan lujosa que no pudo menos que revisarla de arriba a abajo al parecer se había olvidado por completo de la preciosa carta que le había costado tanto se acercó a la única ventana que había en el cuarto y que estaba a gran altura del suelo y miró el parque podía ver hasta el jardín donde había atisbado por primera vez al millonario que cuidaba de sus rosas con tanto cariño había caído la noche pero la luna llena cubría todo con un manto fosforescente el joven ardía ahora de impaciencia por fin iba a descubrir el secreto para hacer fortuna que le había eludido durante tantos años abrió el sobre desplegó la carta y se dispuso a leerla y lo hubiera hecho de no haber sido que la hoja de papel que tenía ante sus ojos estaba completamente en blanco le dio la vuelta tampoco había ni el más mínimo trazo había sido tan tonto como para dejarse estafar por el anciano le había entregado un cheque por una cifra que le hacía dar vueltas la cabeza a cambio de un secreto que no existía sin embargo el millonario se había mostrado siempre como una persona muy correcta en casi todo incluso él había comenzado a sentir un cierto aprecio por este anciano que parecía ser tan honesto el joven comprendió que tendría que haber sido más cuidadoso que había algo de cierto en el dicho de que la gente honrada nunca se hace rica se vio forzado a admitir que carecía de sentido comercial y probablemente esta era la razón por la que había caído en la trampa del anciano le invadió un sentimiento de rebelión y en un ataque de rabia rompió la carta en dos pedazos y los arrojó sobre la gruesa y suave alfombra su único consuelo era que hacer el ridículo no mataba a nadie de lo contrario no hubiese dado un centavo por su vida que podía hacer había algo irreal en todo ese asunto se había dejado llevar a una trampa muy bien preparada sólo le quedaba una alternativa escapar tan rápido como fuera posible tal vez también su vida estuviese en peligro tenía que tomar una decisión y tomarla deprisa no deseaba tener que pasar la noche en ese lugar lo más aconsejable sería escabullirse tan silenciosamente pudiera caminó de puntillas hasta la puerta y lentamente hizo girar el picaporte maldición la puerta estaba cerrada con llave desde fuera era un prisionero la ventana era la única salida que quedaba corrió hasta ella la abrió con toda facilidad pero el problema era que estaba a unos 10 metros del suelo si saltaba con toda seguridad se partiría el cuello era mejor pensar en otro camino para la fuga ahora la única esperanza que le quedaba era llamar al mayordomo qué otra cosa podía hacer desaparecer silenciosamente en medio de la noche era algo que ahora estaba fuera de su alcance tiró del cordón de la campanilla y esperó nadie se presentó volvió a llamar nada en la casa reinaba el más absoluto silencio todo el mundo debía estar durmiendo tal vez la campanilla no funcionaba en este caso lo único que le quedaba era gritar pero esto no lo podía hacer de ninguna de las maneras qué sucedería si el millonario estuviera actuando de buena fe a pesar de que a todas luces parecía lo contrario el joven quedaría como un tonto despertando a todo el mundo en mitad de la noche finalmente decidió que le convenía a dormir sin embargo no le resultó tan fácil los episodios del día desfilaban sin cesar ante sus ojos a pesar de todos los argumentos que imaginó había poco que pudiera hacer para vencer la sensación de ridículo que le embargaba la hoja de papel en blanco que había comprado por 10 mil libras continuaba flotando ante sus ojos como si se estuviera burlando de él por fortuna el sueño le libró de esta pesadilla que soñaba despierto comenzó a soñar con un extraño que le insistía una y otra vez para que firmara un grueso documento de la mayor importancia como si le fuera la vida en ello él protestaba con vehemencia tenía que tratarse de un error el documento estaba completamente en blanco perfecto tanto por ejemplo Gracias.